Todo era paz en Jerusalén Jerusalén la ciudad, la ley de la libertad Era el gozo de los ángeles, obedecer la palabra del gran rey Entre ellos Lucifer, daba su nota al cantar ¡Qué gran felicidad! El Creador sonreía al escuchar La adoración celestial ¡Qué gran felicidad! Y él cayó No procures nunca él como él El tiempo acabará, ya verás Hoy es día de tu salvación Y él cayó No procures tú caer como él El tiempo acabará, ya verás Hoy es día de tu salvación Y él cayó A Jesús Ve Contra la ley de Dios Sutilmente se reveló Igual a Dios quiso ser La tercera parte de los ángeles arrastró Y el hogar se dividió Triste fue Triste fue Muy triste fue Miguel y sus ángeles Lucharon hasta expulsar Del santuario celestial ¡Qué gran felicidad! Aquel dragón Y sus ángeles Solo Jesús Sacará de ti Toda maldad Y victoria podrás contar Y él cayó No procures nunca él como él El tiempo acabará, ya verás Hoy es día de tu salvación Y él cayó No procures tú caer como él El tiempo acabará, ya verás Hoy es día de tu salvación En Jerusalén Un vacío quedó Un vacío quedó Pero Dios lo llenará Con los redimidos de él Los fieles de la historia Y él cayó No procures tú caer como él El tiempo acabará, ya verás Hoy es día de tu salvación Y él cayó No procures tú caer como él El tiempo acabará, ya verás Hoy es día de tu salvación El tiempo acabará, ya verás No procures tú caer como él El tiempo acabará, ya verás El tiempo acabará, ya verás El tiempo acabará, ya verás